Se puede practicar a cualquier edad, podemos aprender a cualquier edad. A los 65 empezó, todavía en una semana arrancó. Arrancamos. Bueno, muy bien, ya lo adelantamos al principio del programa. Hoy en Desacciones Informales vamos a hablar de los retos virales que se dan a través de las redes sociales y que en muchos casos significan un peligro tremendo para los niños y adolescentes, como decía Coco, en muchos casos hasta la muerte. Totalmente. Para hablar de este tema recibimos al psicólogo y magíster en Educación, Roberto Balaguer. Gracias por estar con nosotros, Roberto. ¿Cómo están? Un gusto. Buen día, feliz año. Igualmente para ustedes, igualmente. Y bueno, siempre te tenemos que convocar para este tipo de cosas y de casos que son realmente penebrosos. Lamentablemente. Bueno, a ver, periódicamente aparecen nuevos desafíos, nuevos retos. Nuevos retos que se hacen visibles, porque en realidad hay una cantidad de retos y desafíos que están invisibilizados porque de repente no ocurren desgracias como en este caso, entonces no se vuelven, digamos, virales, la prensa no lo toma, pero vos haces cualquier búsqueda y está lleno de todo tipo de desafíos, de todo pelo y color y todo nivel de riesgo. Es decir, eso forma parte del mundo y particularmente del mundo de Internet. Después tenés, digamos, quiénes son aquellos que enganchan con ese tipo de riesgo. Digamos, primero para los papás, los abuelos que nos miran, muchos abuelos también se preocupan, dicen, mi nieto pasa tantas horas con la computadora, con la tabla. Bueno, no es cualquiera que se engancha en eso. Primero, hay una etapa, yo te diría, definitoria, que es la etapa de pubertad, adolescencia y primera juventud, donde los riesgos forman parte del ADN de esa población. Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, la mayor cantidad de accidentes se da en esas etapas, pero también la mayor cantidad de retos, desafíos y logros también. Estamos viendo la cara negativa, pero la cara positiva es que también la gente, digamos, lleva al extremo sus posibilidades y logra determinadas cosas. Entonces, es una etapa asignada por los riesgos para todos. Pero además, hay como, si fuéramos como achicando, digamos, los círculos concéntricos, después tenés una población que está más vulnerable emocionalmente y que necesita más de algún tipo de estos desafíos que los catapulte, que los haga visibles, que los haga populares, famosos. Si yo con ese desafío voy a pasar a... Yo paso. Y generalmente, yo paso, digamos, del ostracismo a la fama. Ese generalmente es el razonamiento. ¿Y el fin es la búsqueda de aprobación? Sí, claro, claro. Porque en general estamos hablando de este, digamos, este círculo más pequeño de chicos o chicas que o han sido acosados o se sienten acosados o la están pasando mal o vienen de una situación también generalizada, como la pandemia, donde hubo mucha mayor angustia y estrés, ¿verdad? Y entonces esto es una potencial salida. Es decir, se imagina, muchas veces el razonamiento es yo posteo esto, que en este caso es un desafío, pero podría ser con una imagen, podría ser con alguna otra cosa. Yo posteo esto y voy a salir de esta situación, digamos, de sentirme indefenso, no querido, fea, malo, todo lo que vos quieras y con esto me catapulto. Con esto que vos me estás contando. ¿Qué tienen que ver los padres? ¿Qué tienen que ver las familias en el niño? Perfecto. No estoy viendo que es algo que aparezca de la noche a la mañana. O sea, voy a tener otros indicios en mi hijo, ¿no? De vuelta, vos en el círculo grande de esas etapas de edades vas a tener que todos los chiquilines, sobre todo más los varones, que las nenas van a ser más propensos a tomar situaciones de riesgo, ¿no? Pero cuando achicás el círculo, estos que yo decía, más vulnerables, son aquellos que de repente tienen necesidades afectivas, necesidades emocionales, que intentan, digamos, solucionarlas a través de esto. Y ahí es donde entramos los padres. Siempre entramos los padres, porque, digamos, el gran riesgo en esto, como siempre, es plantear una situación de pánico moral. Es decir, son las redes sociales, son los desafíos de Internet, es TikTok, y buscar algo que encarne el mal, ¿no? Afuera. Afuera, afuera. Entonces, esto no es una díada, jóvenes, tecnología. Es un triángulo. Tenés jóvenes, tenés tecnología, y tenés el tercer vértice, que son los padres. Que somos los padres. Padres, familia, abuelos, amigos, instituciones. ¿Qué podemos hacer? Muchísimo. Porque, digamos, si el que se va a enganchar en este círculo más pequeño, más vulnerable, es porque, justamente, algo acá no está funcionando. Claro. No se siente... Vos tenés que tener un diagnóstico de tu hijo primero. Vos tenés que conocerlo, no para que no se enganche en TikTok, sino que tenés que conocer... Para saber cómo va a reaccionar. Para ver cómo va en la vida. Claro. Cómo le está yendo. No para ver si postea tal o cual cosa inadecuada, que a veces me dicen, ¿cómo hago para controlar? No sé. Pero tiene que haber un control. ¿Una revisación de lo que se pone, con quién habla? Mirá, cuando son chiquitos, sí, definitivamente. ¿Hasta qué edad te refieres a chiquitos? Cuando empiezan la pubertad, vos tenés que también ejercitar esa capacidad de toma de decisiones. Es decir, si vos... Es un músculo la toma de decisiones. Entonces, vos lo vas ejercitando desde pequeño. Tenés padres hiperprotectores que desde pequeño no toques, no hagas, viste, qué te va a pasar. El mundo está lleno de situaciones peligrosas. Pero para aprender a manejarla, vos tenés que interactuar y explorar. Entonces, es un cuantum, digamos, que va increciendo a medida, digamos, cuando son chiquitos... Pongámosle un ejemplo bien claro. Vos no vas a aprender a cruzar la calle a tu hijo a los cuatro años dejándolo en 18 de Andes. ¿Cuándo lo haces? En verano, cuando estás en un lugar que no hay tránsito, que hay bicicleta, decís, bueno, cruzá la calle, yo te miro, primero cruzamos juntos, después cruzamos solos, después vas de repente a unas calles más chiquitas, y un buen día le decís, bueno, ahora cuando esté verde, vos cruzás, yo te miro acá, y vos venís y volvés. Cosa que hemos hecho muchos padres. Lo mismo con el ómnibus. Padres que después siguen a los hijos en auto en el ómnibus a ver si llegaron bien. Entonces, esto es gradual. ¿Por qué digo esto? Porque, en general, uno cuando tiene miedo a algo y desconoce, tiende a controlar. ¿No? Porque, o sea, digo que no, porque eso a mí me tranquiliza. Pero en realidad, no estoy ejercitando esa toma de decisiones de los jóvenes y las jóvenes, y cuando a veces le soltamos la cadena, es como aquel viejo dicho, ¿no? El perro que le soltaron la cadena, y salió, y hace cualquier macana, ni siquiera muerde, se muerde a sí mismo. Claro, confiar en que le das herramientas, y bueno, también en el acierto y en el error estará el aprendizaje. Es que vos no podés pretender que acierte, ¿no? Desde los ocho años. No acierta uno. Pero, obviamente, ¿no? Entonces, uno no puede ser, digamos, en ese sentido tan hipócrita, ¿no? De plantear una situación de, bueno, yo te lo... A veces los padres se mostran, bueno, te lo di una vez, hiciste eso, publicaste eso, ya te lo saco. Bueno, no. La idea es que estés cerca, que le permitas equivocarse, que estés cerca para saberlo. Porque si no, lo que pasa, y es el peor escenario, ¿no? Es cuando los chiquilines, bueno, frente a ese no, igual lo van a hacer. Por otro lado. Y cuando les pasa algo, no tienen a quién recurrir. Claro. Porque técnicamente... Porque a la persona que iban a recurrir le dijo que no. Le dijo que no. O sea, yo técnicamente no tendría que estar haciendo esto. Claro. Intentan solucionarlo. La solución, a veces, es un segundo problema. Intentan solucionar el segundo problema con un tercer problema hasta que en un momento explota, ¿no? Y ahí es donde decimos, ¿por qué no me dijiste? Y bueno, porque vos no me dejabas, porque no me dejaste, digamos, ir haciendo esto gradualmente. No es fácil ser padre, no es fácil ser abuelo, no es fácil educar, pero bueno. El tema del uso también de las redes sociales, porque se supone, además, después, en la pandemia, se permitió esa... Claro, pero fue la manera de sobrevivir todos. Claro. Fíjate que, por ahí, algún estudio habla de que antes, promedialmente, estábamos en 3.8 horas diarias por chico de conexión y pospandemia, ya el primer año, 2021, estábamos hablando de 6.1 horas, ¿no? Entonces, calculá la cantidad de interacciones, la cantidad de cosas que hay para ver, pero que lo que uno va a ver, ¿no? es un buen reflejo de cómo uno está. Es decir, si uno está bien, va a ir a buscar cosas que están buenas. Si uno está mal, va a ir a engancharse a cosas que están malas. Podemos culpar a los malos que están ahí afuera, que son los que instigaron. Yo no digo que no haya clics, que no haya a veces un encuentro de una situación con algo que se le presenta y que eso haga, digamos, detonar una situación, pero lo primordial es ese estado anímico, ese estado emocional, esa capacidad o no de tomar buenas decisiones, que eso es prerrogativa de la familia. Es decir, poder armar chiquilines que estén suficientemente sanos y fuertes emocionalmente para tomar buenas decisiones no es un tema de la tecnología, es un tema nuestro. ¿Te sorprende que sigan apareciendo estos retos? Como en su momento hablamos de la ballena, me acuerdo. Sí, el momo, el último, se me escapa el nombre, el peluche aquel, ¿se acuerdan? Ah, sí. Que ese tuvo, digo, tuvo como una cosa mucho más puntual. No, no, van a seguir apareciendo porque, digamos, el miedo forma parte también de lo humano. Vencer el miedo es una manera también de uno sentirse fuerte, ¿no? Por algo existen las películas de terror, ¿no? O yo qué sé, o las montañas rusas que nos dan miedo, pero poder tomar esos desafíos y vencerlos, ¿no? Para el ser humano y para algunos más particularmente, digamos, nos hace sentir mucho más fuertes, ¿no? Más o menos vulnerables. Entonces, van a seguir apareciendo. Hoy, mañana, pasado, no hay manera de controlarlo. Lo que sí podemos hacer es que ellos sean suficientemente sanos como muchos dicen, ah, sí, yo vi esto, ah, no me meto ahí ni loco, ¿no? No sé cómo hay otros que se meten. Claro. Eso es lo que tenemos que esperar con nuestros hijos de Dios. Y cuidar. ¿Se puede llegar al origen? ¿Al origen de esos juegos? Sí. Pienso que sí, siempre, ahí hay mucha leyenda urbana, ¿viste? Que siempre, que fue un fulano que en tal lado, un adulto, se tiende a pensar que a veces son adultos los que lo hacen. Yo no tengo claro eso, este, porque, digamos, no recuerdo que hubiera habido alguien procesado, encarcelado por ser el autor de este tal o cual juego. Porque a veces incluso el juego original es un juego inocuo, ¿no? Que después se va reflejizando, se va transformando y se va poniendo un poco más oscuro de lo que era originalmente. ¿Cuál es la red principal donde acceden más los chicos a TikTok? Y hoy TikTok tiene una fuerza muy grande, es una tecnología más que está excelentemente diseñada que genera realmente un círculo adictivo. Atrapa. Atrapa a niños, adolescentes y adultos, ¿no? Digamos esto también, porque hay muchos adultos que pasan horas y horas, ¿no? Mirando y produciendo, ¿no? En TikTok, que es la red también que empieza como a competir ahí con Instagram para ver posicionamientos, Entonces, cuando empieza a haber posicionamientos, cuando empieza a haber, digamos, temas de mercadeo ahí, eso hace evidentemente que se mejoren mucho más las experiencias de usuarios y que cada vez se vuelvan más adictivas, ¿no? Al punto tal de que buena parte del proceso de socialización se da en esos entornos. Perfecto, muy pero muy claro. Y creo que lo más claro de todo es que todos estos temas cuando aparecen no hay que ocultarlos y no hablarlos, ¿no? No hay chance, no hay chance. Hablar de estos temas pero hablar sobre todo del trasfondo, ¿no? ¿Vos te engancharías con eso? ¿No? Pregunta y uno esperaría que un chiquilín, una chiquilina más o menos sana, ¿no? Adecuate, ya. No, no, eso me parece... Claro, date tranquilo mamá, papá, que no... Pero hay que hablarlo, ¿no? Y si te dice, yo no, pero tengo un amigo, ¿qué cosa? Bueno, viste que tengo un amigo, todos tuvimos amigos, ¿no? Que hacían determinadas cosas, entonces, escuchar y ver que detrás de eso, digamos, siempre hay alguna necesidad, ¿no? Alguna necesidad que no se está manifestando, algo que está, alguna carencia que intenta, digamos, paliarse a través de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo un adulto puede también acceder a eso? Porque, por ejemplo, TikTok, ¿vos tenés TikTok? ¿Sí? No, tuve en un momento pero no sé. Pero por eso, ¿cómo saber si tu hijo está viendo eso también? Hablando, hablando, vos qué, a ver, ¿qué es lo que a vos más te gusta? ¿Cuáles son? Porque, por ejemplo, yo no sé cuál, cómo es TikTok, contame cómo es, cómo funciona, y vos subís y tus amigos... Eso cuentan. Generar diálogo, ¿viste? Hacer diálogo, hacer visible todo esto que está para el mundo adulto invisible. Para ellos, pongamos un ejemplo, para ellos si vos le decís, mirá, de noche está Telemundo, Telenoche, Subracción, no tienen ni idea, ¿está? Porque no miran eso. Lamento, digamos, si alguien creía, lo miraba, pero no lo miran. Entonces, así como para nosotros está invisible el mundo de TikTok. Entonces, nosotros le decimos, che, vení, mirá el noticiero que está, de repente está bueno que sepas en qué está el mundo. Lo mismo está bueno que nosotros nos metamos en eso para ver las distancias, que cada vez además son más grandes entre el mundo juvenil y el mundo adulto. Y hay, y lo otro, y no solo para controlar, sino que hay mucho para aprender, verdaderamente, hay mucho para aprender, ¿no? Y para ver, este, y aprender de nuestros hijos, de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que les gusta. Y poder vincularse en una charla, o sea, no solamente desde el control, ¿no? Bueno, ¿qué te gusta, qué te divierte? ¿Por qué la gente ve las telenovelas? ¿No? No solo para verlas, sino porque también es un material socializante. Vos te encontrás con alguien y, ay, viste cómo va, y, guay, y, y, bueno, y en determinados países se paraliza todo el país, ¿no? Acá pasó también. Acá ha pasado, acá, no tanto en el último tiempo, pero es material socializante, es decir, es material que a vos te ayuda a tener una conversación de ascensor. Pasa con el fútbol. Pasa con el fútbol, ¿no? El que te dice, va, yo no me gusta el fútbol y siempre quedé por fuera de las cosas, ¿no? Y después, bueno, por lo menos me puse a ver fútbol para entrar en las conversaciones. Y es así, estará bien, estará mal, pero, digamos, funcionamos de esa manera, funcionamos con determinados contenidos que nos hacen sentir que formamos parte de esa comunidad. Cuando no nos pasa eso, nos sentimos por fuera y en la adolescencia eso es terrible. Gracias, Roberto. Roberto, gracias. Un gusto, como siempre. Gracias a usted por la invitación.